Salto toda la mañana porque me cuesta despertar Salto toda la mañana porque me cuesta despertar Estoy viendo como lo negro me es difícil respirar No, hijo, no te asustes todo eso es normal Me dijo, no te asustes todo eso es normal Yo te daré el remedio la cura a todo mal Luz, tú debes escuchar Luz, tú debes tocar Luz, tú debes cantar Luz, tú debes bailar Deja que tu cuerpo se desgara el compasso del blues Luz, tú debes tocar Luz, tú debes tocar Y estoy siendo triste y pobre, desde que ella me dejó. Y estoy siendo triste y pobre, desde que ella me dejó. Recordé lo que me dijo, recordé la solución. Luz, tú debes escuchar. Luz, tú debes tocar. Luz, tú debes cantar. Luz, tú debes bailar. Déjame tu cuerpo, se estremezca algún paso con blues. Luz. 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 Déjame tu cuerpo, se estremezca algún paso con blues. Luz. 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 Wiembre. Luz. 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 Gracias.